Amén, Amén ¿Cuántos van a danzar conmigo en esta noche? Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación Es el río del Señor que nace de su corazón Nunca se secará que esta ciudad se alegrará Yo alcanzo en el río Yo alcanzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Ríos de vida están rozando en mi interior Fuente inagotable que viene del cielo y huye a mí Es el río del Señor que nace de su corazón Nunca se secará y esta ciudad se alegrará Yo danzo en el río, yo danzo en el río En el río de Dios, en el río de Dios Yo danzo en el río, yo danzo en el río En el río de Dios, en el río de Dios Hay vida en el río de Dios Hay dos en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios está aquí Vamos todos Hay vida en el río de Dios Hay dos en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios está aquí Dos, dos Hay vida en el río de Dios Hay dos en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios está aquí Yo danzo en el río, yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Llorando en el río Llorando en el río En el río de Dios En el río de Dios Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre en el río de Dios Está aquí Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre en el río de Dios Está aquí Aleluya Y a su nombre Dale un fuerte aplauso a Dios